Felipe, muchas gracias. Un grupo de desplazados se tomó el lote Las Margaritas en la localidad de Kennedy. Noticias Capital en directo con Joana Royave. Joana, adelante. El grupo de desplazados, integrado por cerca de 150 personas, entre hombres, mujeres y niños, decidieron invadir el lote en vista de que el gobierno no les ha cumplido las promesas de solucionarles el problema de vivienda. Tenemos población desplazada y población vulnerable, los cuales tenemos derecho por diferentes autosentencias y leyes que nos corresponden como víctimas del conflicto armado. Reparación administrativa, proyectos productivos, ayudas humanitarias. Las familias aseguraron que debido a que el gobierno les incumplió por más de un año los subsidios de arriendo, ya no tienen cómo pagar una casa y están viviendo en la calle. Una vivienda digna como lo manda la ley. Eso es lo básico o lo esencial que nosotros en estos momentos estamos pidiendo al gobierno nacional. Este grupo de familias permanecerá en el lote hasta que el gobierno les dé una solución de vivienda mientras les devuelven las tierras de las que fueron sacados hace más de cinco años.